Buenos días, por favor van escribiendo la fecha, 22 de septiembre, el título dialectología. Acá les estoy compartiendo pantallita, por favor me prenden, me activan cámaras. Gracias. Tampoco contestó Ángela y me falta el señor Dylan. Mira, otro. ¿Qué cosas? ¿Listo? Ya son las, falta un minutito, ya recuerden que solamente doy 10 minutos de plazo para el ingreso a la clase. Voy a enviar un mensajito a mis compañeros para ponerlos al tanto. ¿Dónde están mis propios compañeros? Gracias. 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 ¿Listo? Ya tomaron apuntes de lo que es la dialectología. ¿Listo? Bueno, entonces, quiero que partamos de que me digan, me expliquen qué será el dialecto. A ver, de lo que acabaron de tomar apuntes. ¿Qué será el dialecto, chicos? ¿Qué tal? Ay, por qué se salió. Qué chistoso. Ya, perdón un momentico, ya les vuelvo a compartir. Se fue para otro lado. Hay una preguntita. Jefferson, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Por qué no has asistido a las clases de contabilidad? no tenía internet y no me voy a conectar no me escribiste para decirme amor, toca que me informe porque queda uno ahí como lo que pasaría y tú estás como juiciosito como para que vayas a bajar el nivel, bueno mis niños, ya retomemos temita dialectología, ¿qué será el dialecto chicos? o sea, deduciendo infiriendo lo que nos está diciendo ahí el la información expuesta ¿qué será dialectología? pero les presento otro acá, otro acá claro que es que nos dice dialecto, bueno, acá acá sí nos dice un poco debido a la ambigüedad e inconsistencia de los términos lengua y dialecto en dialectología es frecuente utilizar este término en la variedad lingüística para designar a la forma de comunicación verbal humana perdón de rasgos usados por una comunidad determinada entonces, ¿qué será la dialectología? ojo que acá nos dicen que no es lo mismo lengua ¿qué dialecto? pero ¿qué es la lengua chicos? la lengua no como órgano sino como uso de comunicación la lengua la lengua es la forma en la cual se comunica el ser humano a través de las palabras la dialectología la dialectología o el dialecto son las características específicas de una comunidad como les dice acá ¿sí? esas características específicas de una comunidad teniendo en cuenta la cultura teniendo en cuenta variaciones variaciones estilísticas teniendo en cuenta las variaciones geográficas ¿qué será una variación geográfica? ¿qué es geografía? nada no chicos pero por favor colaboren con la explicación la geografía es una ciencia que estudia ¿qué? ¿qué aprenden ustedes en la clase de geografía? ¿el universo? el universo ¿qué más? digamos en geografía casi siempre se basa en los en el conocimiento territorial ¿sí? por eso se muestran los mapas en los cuales se identifican las divisiones se llaman divisiones políticas pero estas divisiones son las divisiones del territorio como tal de la tierra como tal ¿sí? eso es geografía el estudio del terreno entonces la división política acá en Colombia es a través de los diferentes de los 32 departamentos que los componen ¿cierto? tenemos otra subdivisión ¿cuál es esa otra subdivisión? las regiones ¿cierto? y cada región tiene su dialectología ¿por qué? porque cada región tiene la la expresión específica de acuerdo al lugar en los cuales se han ido desarrollando el ser humano un ejemplo de ello muy claro es el en la costa en la costa caribe ¿cierto? tenemos costa caribe y costa pacífica y las características tanto en la comunicación tanto físicas tanto culturales son muy diferentes en la costa caribe que estamos hablando de la parte norte de Colombia ¿cierto? que comprenden los diferentes departamentos como son Atlántico Magdalena por favor me corrigen si de pronto digo la capital Sucre Guajira también ¿sí? y todos estos tienen características específicas en su cultura cuando hablamos de cultura es en la forma de actuar en la comunidad ¿cierto? y tienen algo tienen algo particular también que es la forma de hablar ¿cierto? la forma de expresarse ¿cuál será ese dialecto que utilizan los los llamados costeños pertenecientes a la costa caribe en el dialecto en la forma de expresar sus palabras uno que muchas veces utilizan la S y también omiten la R omiten algunas letras ¿cierto? ¿cierto chicos? eso es el dialecto en la zona pacífica que es cuando pues tiene que ver también la parte de Nariño digamos Nariño los de Pasto también tienen un dialecto específico ¿cierto? una sonoralidad específica pero también utilizan unas palabras propias de este departamento ¿sí? el dialecto también de los chocuanos y toda esa zona más arribita de nuestra geografía colombiana ellos generalmente su aspecto físico también es muy marcado porque allá allá son muy digamos el asentamiento en esta zona es la raza los afros ¿cierto? los afro colombianos ¿cierto? y ellos también tienen son es muy marcado el dialecto de ellos puesto que ellos hablan muy rápido utilizan un término como para decir el joven dice utilizan el término el menor ¿sí? que otro término así que yo recuerde que utilizan ellos bueno igual ellos también tienen otra particularidad cultural como es la adicción podríamos llamarla por el pescado ya que ellos se mueven en esta zona pesquera ¿cierto? entonces para ellos uno de los platos más típicos más ricos más llamativos es el pescado ¿cierto? el pescado y todos los mariscos porque no es solo el pescado todo el alimento de mar ¿cierto? pero tenemos esos esas características específicas ¿sí? entonces las características de cultura también permite identificar las características en su dialecto al expresar sus palabras sus ideas ¿cierto? digamos en Bogotá en Bogotá ¿cuál sería como el el dialecto de los bogotanos? a ver ganes en el 5 Jefferson ¿cuál sería el dialecto de los bogotanos? antiguamente no sé si usted es que ¿cuál es? digo ¿cuál es? ¿cuál es uno? que utiliza así bueno antiguamente el dialecto bogotano era el cachaco ¿sí? entonces tenían una forma particular de expresarse utiliza unas palabras mucho más el cachaco trataba de ser más culto hablando de la parte académica ¿sí? puesto que en la capital pues era donde tenía más acceso a la educación entonces el cachaco tenía el uso más adecuado de las palabras utilizaba trataba de utilizar el lenguaje mucho más organizadito gramaticalmente ¿sí? utilizaba un vocabulario se me olvidó esta palabrita bueno ahorita les digo qué tipo de vocabulario utilizaba antiguamente el cachaco pero hoy en día ¿cuál será ese rasgo específico de los de los de los bogotanos? en cuanto a vocabulario a ver están es en el 5 Jefferson ¿cuál será? no sé porque ahora hablan como ñero ñero ¿qué más? sí señor ¿qué más? no sé más bueno ¿cuál es el dialecto de los ñeros? que es como uno de los más asentados acá en Soacha ¿cuál será ese dialecto de los ñeros? cambian las palabras cambian las palabras pero dime o sea el dialecto son esas palabras que ellos utilizan específicamente aunque ustedes utilizan específicamente los jóvenes hoy en día todos quieren ser ñeros no sí exactamente eso muy bien eso eso Jefferson excelente tienes un 5 perfecto papi uy qué chévere papi te voy a poner otro 5 por participar ya estás perdiendo ya me estás perdiendo el miedo Jefferson por fin en 11 si estamos juntos ya vas a ser un excelente 11 bueno mis niños eso es Jefferson eso es eso es Valentina ese es el dialecto ay esperen perdón un momentico que creo que está este chilo para acá ese es el dialecto ese uso diferente de las palabras ese uso específico de las palabras si acá en Bogotá hay una particularidad que no tenemos ya un dialecto marcado no como es decir los países también ya tienen su dialecto marcado cierto ellos también utilizan unas palabras específicas cierto nosotros en Bogotá ya no tenemos bueno Soacha y Soacha también hace parte de lo que estoy diciendo en estos momentos puesto que tanto Soacha como Bogotá llegan muchísimas personas de otros lugares cierto a eso se le llama multiculturalidad hoy en día tanto Soacha como Bogotá tienen multiculturalidad es decir ya no tenemos un acento un dialecto marcado puesto que recibimos personas de todas partes hasta del mundo cierto en Bogotá hay personas hay muchísimos extranjeros y acá en Soacha también tenemos muchas partes de muchas partes muchas personas de muchísimos lugares del mundo del mundo del país entonces se ha perdido como ese dialecto específico de de Bogotá en Soacha también antiguamente tenían unos dialectos específicos en Soacha recuerdo que utilizaban mucho la palabra primo para referirse a cualquier persona ¿sí? entonces como los ñeros hoy utilizan el llamado la palabra socio la palabra ñero la palabra ¿qué otra palabra utilizan ustedes para referirse a sus amigos? ¿cuál? entre otras palabras ¿cierto? para referirse a los amigos antiguamente en Soacha utilizaban era el primo hola primo hola pri ¿sí? o hola primo ¿sí? que era para que es el que utilizan hoy los chicos hola ñero hola socio ¿sí me hago entender? o también la palabra típica hoy hola marica ¿cierto? que ya también es una palabra que ya está dentro de la sociedad está muy utilizada ¿cierto? ya muchas mamitas permitimos bueno yo no permito todavía las groserías en mis hijos pero muchas mamitas permiten que utilicen esa palabra referirse a su amiguita ¿cierto? generalmente esta palabra la utilizan las niñas para decir hola marica en cambio decir hola amiga hola compañera hola por el nombre hola Valentina ¿no? sino hola marica ¿cierto? esas son dialectos que se van adoptando en el día a día son transformaciones que le hacemos también al uso de la palabra eso es el dialecto estudiar la dialectología perdón la dialectología lo que hace es eso estudiar el uso de la palabra dentro de la sociedad dentro de una comunidad ¿sí? entonces el ejemplo que nos hizo Jefferson está mejor dicho más que perfecto ¿sí? de esas palabras por lo menos el cisas hombre diga sí porque tienen que entonces si ven le agregaron otra sílaba para hacer su particularidad ¿qué otra palabra utilizan? que no sea grosería sino que sea así como por lo menos como el cisa como el cisas perdón el ñero el socio hola socito el visaje el visaje claro esa también es una palabra el visaje cuando habla cuando hace referencia al visaje es como que está siendo muy muy qué muy creído como sí muchas veces muy creído ¿cierto? no sea tan visajoso ¿cierto? utilizan también esa palabra cuando hace referencia a que es muy creído muy creído ¿cierto? entre muchas otras palabras eso es el dialecto ¿sí? eso es el dialecto y la dialectología lo que hace es estudiar esos cambios que hace el ser humano de la en la utilización de la palabra eso es la dialectología y el dialecto ya son las palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos perdón un segundito mis 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 perdón ¿listo? ven acá decimos miren el estudio sistemático de la geografía lingüística era a lo que me refería entonces en cada zona del país en cada departamento tenemos la utilización del lenguaje de una manera específica teniendo en cuenta la sociedad entonces le llamamos sociolingüística ¿sí? variaciones estilísticas entonces lo que decíamos esa esa forma de utilizar el lenguaje para muchos tienen un estilo propio ¿sí? en algún momento también les hablé de lo que eran las tribus urbanas que son esos grupos de los cuales estaba mencionando Jefferson ellos también utilizan un lenguaje que los identifica o que los caracteriza con los caracteriza ¿sí? digamos los metaleros utilizan muchos los metaleros eso viene el origen de ellos es de Estados Unidos entonces ellos utilizan muchos extranjerismos para hacer sus comunicados es una de las particularidades que tiene este este tipo de tribu urbana ¿sí? entre muchas más ¿no? pues todas todas las características no me las sé variaciones geográficas que era lo que les hablaba de acuerdo al departamento de acuerdo a a la región geográfica también ¿cierto? porque si digamos de pronto en la zona uno pues porque no se desenvuelve en en ese en esa en esa parte del país pero digamos vuelvo otra vez a la zona Caribe ¿sí? en la parte norte de Colombia nosotros decimos los costeños y para nosotros todos hablan igual todos omiten la la R todos adicionan la S todo el tiempo pero no es verdad porque en Barranquilla hablan de una manera en Cartagena hablan de otra manera en la Guajira ¿cierto? que pertenece a esta región pero también son costeños también pertenecen a este tipo de sociedad de posición geográfica pero ellos también tienen sus características propias ¿cierto? zona andina vámonos para la zona andina ¿cuáles departamentos pertenecen a la zona andina? entonces voy a mencionarles tres de los más 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 representativos no son sino los más los que más llaman la atención los más visajosos sería Bogotá ¿sí? porque Soacha también pero pues Soacha casi no la nombra ya es un municipio del departamento entonces tenemos el departamento de Cundinamarca como zona central Bogotá tenemos el departamento de Antioquia zona central Medellín ¿cierto? y tenemos otro también muy característico que presenta muchísimas características que sería el departamento de Boyacá ¿sí? los tres pertenecen a la misma región andina pero ¿será que los tres tienen el mismo dialecto las mismas culturas? ¿ustedes qué creen? ¿qué opinan? No señora No, cierto cada uno tiene su particularidad en sus dialectos y también en la sonoralidad eso también la fonética ¿sí? la fonética es del sonido que le doy a las palabras y cada departamento cada región tiene su sonoralidad o fonética propia ¿verdad? y así cada una de las características específicas ¿listo? lo que les mencionaba también de la zona pacífica también tenemos tres partes muy marcadas que tenemos lo que es el Chocó lo que es el Valle del Cauca y lo que es Nariño Pasto ¿cierto? estos tres en Valle del Cauca tenemos Cali como representante en la parte del Chocó pues toda zona costera y en la parte de Nariño también cada uno de ellos tiene sus particularidades en su forma de expresarse ¿cierto? digamos en Cali hablando de Valle del Cauca en Cali ellos utilizan el voz el voz no como la voz en la palabra sino como a referirse a la otra persona vos me puedes traer el lápiz un ejemplo ¿cierto? y ya eso ya está en la en la Academia de la Real Lengua Española eso ya está mandado a recoger ya son dialectos que no se deben utilizar porque esos son netos de España de la España antigua de las Antillas que ya nosotros en Colombia sobre todo tenemos un vocabulario neutro ¿sí? que es un vocabulario neutro que no nos debe marcar digamos el acento como tal ¿sí? generalmente debemos marcar ese es el vocabulario que que denomina hoy a Bogotá un vocabulario neutro ya no tiene el acento anterior que se utilizaba ni las palabras particulares particulares no por debido a la diversidad cultural ¿cierto? sino ya los bogotanos utilizan un vocabulario neutro ¿sí? esa era una de las palabras que les les tenía para decir anteriormente se me olvidó otra que ah bueno ah eso el buen uso del vocabulario ¿sí? el utilizar adecuadamente el vocabulario gramaticalmente semánticamente a eso le llamamos retórica ¿sí? la retórica es el arte de el buen uso del vocabulario ¿sí? eso es retórica para que lo tengan en cuenta también ¿listo? que eso es una palabra muy muy chévere ¿listo mis niños? entonces pues nada ese era el tema del día de hoy entonces les voy a compartir esta información que tengo acá para que tomen apuntes no es transcribir no necesito transcripción porque la información está ahí aunque yo me imagino que ya tomaron apuntes de toda la carreta que hemos hablado ¿sí? el dialecto tiene mucho que ver con la sociolingüística ¿por qué? porque el dialecto es el estudio que se le hace a la utilización del lenguaje esto es la utilización del lenguaje la lingüística en la sociedad dentro de la sociedad dentro de la comunidad ¿listo? entonces ahorita les comparto esto porque también miren entonces el dialecto y la sociolingüística es un proceso de comprensión de cómo se ha ido manejando el lenguaje a través de la historia los cambios que se han tenido ¿sí? sea una catalogación lingüística para establecer parámetros entonces lo que yo les decía cada departamento cada región tiene su característica específica a eso habla de catalogación ¿sí? y los niveles fonéticos y la semántica yo lo que les decía el uso de la del del sonido de cada palabra ¿listo? ahorita les comparto esta información para que por favor la tengan en cuenta y tomen apuntes de ello ¿listo? y la actividad ¿alguna pregunta? que ya se nos va a gotar el tiempo ¿no? todo súper claro y la actividad de nuestro módulo me recuerdan en que ya trabajamos la 2 ¿verdad? la 11 texto narrativo ya lo trabajamos me parece que sí ¿cierto? el diálogo de la lengua acá está el tema apropiado entonces vamos a trabajar la página 10 vamos a trabajar solo la página 10 sí vamos a trabajar la página 10 entonces vamos a hacer la lectura y vamos a identificar porque ahí es solamente hacer la lectura no es más ¿cierto? entonces van a identificar qué tipo de palabras o de dialectos alcanzan esto es lenguaje antiguo entonces van a subrayar vamos a subrayar ahí el tipo de dialecto que se utiliza entonces son esas palabras que ustedes identifiquen propias de la época esto es un texto antiguo ¿listo? entonces simplemente van a subrayar entonces acá entonces hacen una lectura dice abasta que la lengua latina como he dicho desterró de España a la griega entonces acá utilizan muchas palabras empezando por abasta es una palabra antigua ¿sí? pero entonces me van a escribir ahí encimita que querrá decir abasta ¿sí? abasta que la lengua latina entonces ahí es como se refiere referirse ¿sí? referirse a la lengua latina abasta quiere decir se refiere entonces lo que ustedes interpreten ¿si alcanzan a ver acá? o no alcanzan a ver entonces subrayan la palabra y encima escriben cuál es la palabra que ustedes creen que significa ¿listo? es lo que van a hacer en esta página número 10 y complementar la información ¿listo? ¿alguna pregunta chicos? ¿cuándo toca enviar eso? ¿cuándo toca enviar eso? hoy mentiras tienen plazo hasta mañana ¿sí? hasta mañana tienen plazo es que es algo sencillo simplemente ¿qué tienen que hacer ahorita? cuéntenme ¿y también toca transcribir eso? no amor no recuerda que no hay que transcribir no a mí no me gusta que transcriban nada porque la información simplemente les voy a compartir otra vez la información porque en el transcurso ¿cuál es la metodología? en el transcurso de la explicación del tema ustedes deben ir tomando apuntes ¿sí? y entonces yo les comparto la información para que de pronto ustedes hacen una lecturita y si les parece importante algo por favor por lo menos este cuadrito que les estaba compartiendo es importante que lo realicen ¿sí? con sus ideas sacan sus ideas es extraer ideas pero en el módulo solamente entonces me tienen que mostrar sus apuntes y en el módulo es subrayar y escribir en que a que les que deducen ustedes con esa palabra que han subrayado ¿sí? como buscarle un sinónimo eso es lo que me tienen que hacer en el módulo ¿listo? preguntas dudas sugerencias que se nos acabó el tiempo tengo clase a la ¿no? ¿todo claro? Dylan puntual la próxima clase chico listo igual ustedes tienen su notica por estar en clase tienen nota por estar en clase y adicional el transcurso de la clase también te felicito Jefferson tuviste dos punticos dos cincos el día de hoy por tu participación ¿listo mi corazón? entonces la idea es eso que participen y obviamente que hagan preguntas entonces ya los dejo para que continúen con sus labores y ya mismo les voy a compartir la información al Classroom ¿vale? entonces supongo que eso es sí bueno mis niños entonces juiciosos por favor a realizar la actividad chao mis niños juiciosos que Dios los bendiga ¿cuáles por favor? chao que estén muy bien chao 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 chao